¿Prefieres ignorar lo que pasa? ¿O prefieres tomarte tu tiempo para preparar otra vez otra de las porquerías que te gusta hacer junto con tus asistentes o tus directores de casta? No quiero que se ofenda. Yo nada más te voy a decir, Rosy, que o ella o yo. Porque, o sea, no, me encanta el spa, me encanta la idea, quisiera quedarme, vengo muy emocionada por estar, me encantan los masajes, los pedicures, pero se me hace, o sea, no, una persona como yo no puede estar en el mismo lugar donde está ella. Y yo te entiendo, entonces mejor me voy a retirar. Yo realmente quiero que en algún momento, o sea, siento que es mi deber como amiga, como, o sea, yo te tengo muchísimo cariño. Igualmente. Y si no pueden hablar, no te puedo forzar, no las puedo forzar, pero también si acaso se puede hablar, sería sin ofender, Victoria. Yo sé, yo sé, Rosy, con ella ustedes se han comportado de diferente manera, pero aquí la señora presente conmigo se ha portado muy mal, ha sido hipócrita, doble cara. Y se lo digo aquí, y se lo dije en tu cara varias veces, me ha hablado con palabras que no tendría por qué, y prefiere escapar porque no tiene la capacidad de hablar. No le estoy ofendiendo, estoy diciendo lo que pienso. Y muchas veces sí, lo que piensas, la gente no es capaz de soportar. Sí, pero... Sí o no conmigo se ha portado así. Es que en una situación se toma dos personas para pelear y dos personas para arreglarse. Yo no tenía ningún problema de hablar con ella, pero que dije, ¡ay, sí, esto está muy prístico! O sea... Amigas, la verdad es que qué bueno que me invitaste a tu casa, que estamos tú y yo solas platicando, porque nuestra amistad vale mucho más que las acciones. Ahorita viendo la alberca, que me acordé que me aventaste y aparté, no sabía nadar, bueno, nos caímos las dos. Pero ya no hay que acordarnos de esos detallitos, digo, ya, ya pasó. Yo la verdad estoy súper arrepentida, amiga, y se lo dije a Rosy en Cancún en su cara. Dije, estoy arrepentida como, digo, por Rosy, que la verdad no termina de ser ella, porque no es la que yo siento, no la siento sincera, que la que ella quiere mostrar que es, no es. Y cómo yo me atreví, o sea, por una persona, pues que la verdad no es ella, o sea, no sé ni con quién estoy tratando. Yo no sé, yo no sé qué pasa ahí con Rosy, no sé si de verdad, este, tiene trastornos de bipolaridad, o sea, su, su, su personalidad. Sí, Rosy, te digo una cosa, mi amor, es de armas tomar, Rosy, antes de que empezara en su religión, que ya pues iba a estar haciendo un esfuerzo, que a mí es lo que me queda como la duda. O sea, si realmente el esfuerzo ya, el alma ya le convirtió, o que simplemente se está conteniendo, porque ya ves que se le sale el diablo. Esa es la Rosy que conocimos tú y yo en el programa, y es la Rosy que yo no logro sentir sincera, porque yo la siento muy contenida. O sea, yo siento como que cuando llega a su casa, así es. Qué bueno que vino Gaby, pudimos platicar un rato. ¿Ve, Rosy? Ay, qué calorcito. No he visto a Victoria desde que fuimos a Cancún. Me llamó y me invitó a una clase de tenis. ¡Ah! ¡No en duda! ¡Sorpresa! Pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una sorpresa, no te debía sorpresa, mira lo que te traigo. ¡Ay, amor! Unas flores, porque eres tan hermosa que te las mereces. Me parece muy descompensada esta gratitud, porque mientras que la otra señora la llevó a Scarlett y la llevó a un helicóptero, a mí me trajo una flor y unos chocolates. Esta quecha es enorme. Hay algo más grande que te tengo preparada, espérame. ¿Qué? Más sorpresa. ¿Qué? ¡Terry! En este grupo, hablar de sorpresas siempre es un arma de doble filo. ¡Hola! No habla español, no habla inglés. Habla francés. ¿Cómo? ¡Bonjour, Terry! ¿Cómo tal y vos? 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 Hola, ¿cómo tal y vos? Yo creo que Victoria trabaja con un entrenador que habla francés porque es torpe, pero no porque mala intención. Porque esta tampoco habla un pedo de francés. ¿Ok? ¿Estás querido hacer un match? Ah, que vamos a jugar con yo. ¿Un match? ¿Un match? ¿Un match? ¿Un match? Dale, dale, te partimos. ¿Un match? ¿Alors, todos los dos contra mí? Ya. Que nosotras dos contra él. Vamos a partir el... ¡Ajá, atención! Prepárate, Terry, prepárate el hortete. Estela no es buena para jugar a ningún deporte, pero es tan cómica que todo se le puede perdonar. Oh, sí. Está bien. Está bien, entró, entró. Entra. ¿Eh? Nosotros ganamos. ¡No, Terry! ¡Ah, le he perdido! ¡Tú eres mi maestra! ¡Era perdida! Sorpresa, palomita. Diversión, palomita. ¿La hemos pasado bien? Palomita. Pero no me gusta ser hipócrita y creo que ha llegado el momento en que hablemos de las cositas que quedaron pendientes desde Cancún. Esa noche el pedo no era con vos. El pedo era de esta mujer que llegó a una situación en la cual yo le pedí a ella que me esperara para ir a conversar con ella y llegó a hablar con Elisa. No con Gaby, no contigo y no conmigo. Victoria tiene un problema. Necesita ser aceptada. Perdóname, en ese momento dije, no le voy a permitir a esta persona que me hable así. En este caso, su alfa, Elisa, la está protegiendo y ella tiene que reconocer a su amo y serle fiel. El otro día, Rosy, muy linda, me invitó a ir un día de spa después de que regresamos de Cancún y yo feliz de la vida. Dije, ay, qué linda, qué su detalle, ¿no? Y me tenía una sorpresita. Invitó a Adriana y no le dijo ni a ella ni a mí. Entonces nos vimos ahí y fue un momento así como los que ya sabes, aqua, o sea, raro, o sea, incómodo, o sea, molesto. Yo nada más te voy a decir a Rosy que o ella o yo. No, no me gusta el maltrato, no me gusta la palabra fácil, no me gusta la humillación fácil, que es muy común en este grupo. Es muy común humillarse gratuitamente en este grupo. Entonces a mí eso, a mí no me gusta eso. Y a mí me afecta mi salud. Te lo digo sinceramente, me afecta mi salud. Abel y yo estamos en casa de mami. Le tenemos que dar noticias difíciles. A mí me angustia hacer a mi mami sufrir. Bueno, mam, le tengo que contar algo. ¿Qué me vas a decir? Me han dado una oferta muy buena en Miami para mi propio talk show. ¿Oh, sí? Y, I don't know, todavía estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Yo creo que es una gran oportunidad y tal vez nos mudaríamos a Miami. Abel conoce mi corazón y lo difícil que es hablar con mi mami de estas cosas. Y le agradezco tanto que esté de aquí a mi lado para darle estas noticias. Trabajaríamos allá por lo menos dos semanas al mes. ¿Y las niñas? A Sammy nos las llevaríamos y a Casey, su papi la traería a la escuela esas dos semanas. Oh, está bien. ¿Ya lo consultaste con el de arriba? En eso estoy. Ah, ok. Después del 9 de diciembre, pude entender que mi mamá es mi ejemplo a seguir, la mujer más fuerte en la tierra y la necesito más que nunca. Tú sabes que si Dios va contigo de la mano, así va a ser, todo va a salir bien. Tú solo tienes que pedirlo a Él y... Sí, de por sí tenemos mucho que hacer. Pero a mí me encanta trabajar. Los dos. Sí. Me encanta trabajar. Sí, pero cada uno tiene su límite. Cada uno se desgasta. Hasta aún en el ministerio o haciendo cosas de Dios, nos podemos desgastar hasta el punto en el cual decimos, ya, mejor me alejo de Dios. Y eso no quiero que te pase, no quiero que te quemes, no quiero que no tengas tiempo para ti. Vas a estar trabajando cuatro veces más. Si de por sí ya andas en televisión, andas en lo que es Jenny Rivera Enterprise, tenemos nuestro ministerio también. O si nos mudamos, nos tenemos que mudar todos a Miami. Y eso nos aparta de tu mami, nos aparta de mi mamá, nos aparta del papá de Casey. Sí, sí hay un punto en el cual uno se puede perder con todo el estrés, con todo el trabajo. Y aunque estás alegre en la cámara, tal vez se puede sentir deprimida porque extrañas a las niñas, porque extrañas a Casey. Veo que mi mamá está angustiada. Tal vez no me lo dice, pero no quiere que me vaya. Yo como les dije, yo los dejo volar hasta donde lleguen. Gracias, mamita. Gracias, marido. Te amo, amigas. Te amo, amigas. Te amo, amigas. Ok, mira, mejor agárrame una manzana o una naranja, un cuchillo y una tabla. Y no corras con el cuchillo. Mami, mira, mira, tenemos un calculator. Mira esto. No tienes nanacita, loquito. Ándale, go. Tengo otro. No tiene batería. Mi hija me necesita para hacer cosas tan sencillas y tan importantes como la tarea. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? 25% de 100, ¿verdad? 25% es un cuarto. Aquí está 100%. Aquí está 100%. ¿Verdad? 100%. 50% sería... 2. Good job. Good job, sí. Solo quieres hacer tu pura calculadora. Ok. Y si esos son 50... ¿Cuánto sería 25%? Uno. Good job, mitchi. No necesitas tu calculadora. Jugamos basquet porque le gusta a mi niña. Pero más bien porque es el único deporte que sé que le puedo ganar a Bel. Mi niña. Mande. Tengo que decir algo. ¿Qué? Nos estamos divirtiendo jugando basquet, pero yo por dentro estoy muy nerviosa. Le tengo que decir algo muy importante a mi niña y no sé cómo lo va a tomar. Abel y yo ya estamos buscando casa porque creo que ya es tiempo de irnos. Quiero estar aquí. ¿Tú quieres estar aquí? ¿Por tu amiguita? ¿Pero qué tal abuelita? Y Bancroft, ¿ya ya tienes amiguitas? Podemos rentar una casita con un cuarto extra. Tal vez dos cuartos extras para que tú tengas tu propio cuarto. Te estoy buscando un cuarto con un walk-in closet. Con un lugar para que tú tengas tu escritorio o como una oficina chiquitita. Y como vas a extrañar mucho a Tori, podemos venir los fines de semana. Vemos a los niños, tus primos y luego... Pero voy con papi los fines de semana. No todos los fines de semana. ¿Él cree que sí? Él cree que no. Él sabe. Él me dijo. Por dos semanas, porque has faltado como tres semanas con él. Pero no todo el tiempo vas a ir todos los fines de semana. Allá ya vas a tener amiguitas y Bancroft es una escuela muy buena. Ya está llena. No. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. Vas a ser muchas amiguitas en tu vida. Hey, baby. ¿Y tú viste las casas que vimos el otro día? Están chiquitas y en áreas no muy buenas. O sea, no seguras para ti. No se quiere ir para mi, mamá. ¿Por qué no va a entrar, mamá? Es OK. I don't want to switch schools again either, mamá. I know, baby. So, baby, but then we would have to stay for three years here. I like it here. She didn't like it three months ago, cuando no estaba Tori. I know. No le gustaba. No me quiero quedar aquí tres años más. O sea, hasta que salga de la secundaria y luego, y luego que para la prepa se va a querer quedar también. No puedo llorar frente de ella. Pero el que mi niña sufra por otra decisión de la vida, me duele mucho. Podemos agarrar una casa con menos precio, hasta un poquito más de la mitad, y hasta aún tener a alguien allí ayudándolos a limpiar, ayudándolos con Sammy, ayudándolos con... Sí, porque ya no pagaríamos el daycare. También pensé en eso. Ya no pagar daycare, pagamos menos. No, it's not whatever. It is whatever. No, it is whatever. We have to talk about this. Just because... No, they won't. No, they won't. No, you won't. Tú solo no quieres comprarme la casa que yo quiero. That's fine, babe. Fine. Tú busca la casa. Tengo una situación con ella de que me molestó un poco cómo actuó, porque no creo que es bueno hacer ir a una persona a un lugar para no... O por lo menos hablarle antes o no sé. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No es que tenga un pedo. No le he visto. Yo no le he visto más. Entonces, ¿eso es lo que te había molestado? Es que yo pensé y entonces yo como sí me vi con ella, le pregunté. Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Cuál pedo? Si tú sabes que yo quiero mucho a Estela, que me cae muy bien, que es muy divertida. No, no, no. Y entonces ella me dijo, ¿qué pedo habrá sido? ¿Qué pudo haber pasado? Y ya sabes que ella se le olvida. La cena con Victoria en Fogotichao fue muy agradable. Sin embargo, creo que está un poquito metida en el chisme y eso a mí no me gusta. Ay, bueno, pues qué bueno que la estamos pasando bien finalmente después de tanta cosa. Y que todo sea para bien. Y disfrutemos de tu primera celebración de las 15 primaveras. Ay, pero no, mi primera. Mi primera 15. Me voy a juntar con Rosy, que quiere comentarme un poquito más de la fiesta de 15. Pasó como tres veces esa cifra. Pero estoy contenta igual porque está pensando en mí. Y se lo agradezco mucho. Pero escúchame, estamos muy justas de tiempo y me enteré que va a estar medio complicado hacer el repollín. Sí, sí, por eso estaba buscando otros vestidos. Bueno, no importa, no importa. Me damos, ah, metámonos con la onda más a ochentera. Sí, sí, depende si quieres uno. O te puedes poner el que escogiste porque está hermoso. Sí, pero no está en ochenta. Tengo, a ver, mostrame. Mira, bueno, para todas. Tú, yo quiero que nos digas cómo quieres que nos vistamos también nosotras. Ok. Algo así. Ah, bien. Perfecto. Mira, ese es como el estilo Madonna. Claro. Un poco. Claro, claro. Bonito. Mira, y Abel me ayudó porque ya sabes que no sé mucho de fashion. Ah, claro, ¿te acordás que está en la shortcita? Mira, calcetines. Pero yo no me voy a poner porque me dijo hoy, bueno, después te cuento, pero me dijo Elisa que yo tengo las nalgas aguadas. ¿Y cómo sabe ella cómo las tienes aguadas? ¿Te las ha tocado o agarrado o qué? No sé, me ha visto nomás a primera vista y ya se dio cuenta. Mira, ya vamos a tener como nuestro disfraz y tú vas a tener tu vestido. Ok. Y lo hacemos. A mí me encanta la idea. Yo he estado un poquito media cortona de tiempo. Sí, sí, pues yo también. De repente se nos vino la fecha. Sí, pero no te hagas problema porque, ay, 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 yo me voy a ir a comprar algo en un lugar que venden unas cosas medias ochenteras. Estamos planeando una fiesta para una gran mujer y quiero que sea la mejor, porque ella es la mejor. Y tenemos pensado algo de música o... Un DJ, ¿te acuerdas? Tú tienes un DJ, ¿no? De ochentas. Sí, habré que avisarle. Sí, le dices, por favor. No sé, si no puede, jugamos nomás. Ponemos música nosotros. Nos llevamos un grabador, boluda. Y vamos cambiando el cassette de un lado para el otro. Con un cassette de los años ochenta que se haga y se dé vuelta. Al principio Estela no quería fiesta. Ella no siente que necesita una quinceañera. Pero ahora veo que está entusiasmada igual que yo. Esto va a estar bien. Yo no quiero ningún problema ese día. Vamos a celebrar. Yo te digo algo, Rosy. Vamos a poner un guarda espalda. Sí, ok. Yo quiero que me lo pongas bajo mi mando y el tuyo. A la primera c***adita, el señor entra y se va a la c***arda. Y no me arruinan la fiesta. La música no para. ¿Qué te parece? ¿Vos sí? Sí, yo estoy de acuerdo. Y la que quiera hablar, la que quiera hablar, perfecto. Se le da la oportunidad. Que vayan, que hablen en un rincón. Que tengan sus momentos. Si quieren, uno a uno. Nada de estar patoteándose de una mesa a otra. Dirándose pan. Pan estaría bien, pero vino y shots. Pan, digamos, por decirlo de alguna manera. Y yo me voy a comprar el mejor outfit de los ochenta. Yo tengo que ser la reina de la noche. ¿Te gusta esta música, vos? Sí, me hace así como muy alegre, interesante. ¿Nos van a bailar? No sé si nos van a bailar o nos quieren rajar de acá ya. Gracias. ¿O quieren que nos vayamos? Yo soy tan dura para bailar con dolor. Yo creo que vos debes ser buena para bailar esta música. Yo creo que lo debes hacer bien. Mueve un poquito la cadera. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace? No sé yo, no tengo la menor idea. A ver, ¿dónde está la muchacha? ¿Quieres que...? Ah, ¿viste? No sé, no sé qué hacen. ¿Mueven esto? Sí, muy bien, con las manitos como por acá, la hacen como un pajarito que tienen en la mano. Mira, date una vuelta, vueltita, vueltita. Ah, a ver, se va a volverlo. Le va a encantar. Voy a comprar uno de esos. Sí, te compras un trajecito y te pones un corpiño y un calzado. No, hombre, qué tantas cosas. Te pones un par de cinturones sueltos.